Las redes sociales probablemente sean la dimensión más difundida y utilizada en esta revolución digital. Desde Facebook hasta WhatsApp, la sensación global es que simplemente no podemos vivir sin ellas. ¿Será tanto así? ¿Has intentado pasar solo un día sin ellas? ¿Nos alejan del contacto personal y nos terminarán transformando en personas obesas conectadas a pantallas, como en la película Wall-E? ¿Cuáles son o deben ser los límites éticos y legales de su uso? Muchas de las aristas que implica el uso de redes sociales están actualmente pensándose, tal como lo haremos nosotras y nosotros en esta quinta semana del curso. Bienvenidos y bienvenidos.